Varios usuarios se están quejando debido a que existe cierta condensación de agua adentro de sus nuevos Airpods Max. Según reporta 9to5Mac, recientes dueños de los nuevos Airpods Max fueron a Twitter a mostrar su queja y preocupación. Se quejan específicamente de cierta condensación de agua dentro de estos caros dispositivos. Donald Philemon en Twitter dice, entonces, mis Airpods Max forman condensación después de un uso prolongado. Nunca se han utilizado en un ambiente húmedo. El agua entra en los conductores y ha provocado problemas de detención en el oído. Los he estado usando adentro, sentado en un escritorio, principalmente nada muy loco. Problema súper preocupante. Y Calvin, otro usuario en el mismo post, dice, tuve exactamente el mismo problema con una caminata ligera de 40 minutos. Y luego otra vez, mientras miraba una película de una hora y media, decidí devolverlos después de ver que el agua también se estaba metiendo dentro del conductor. Y que el anillo se estaba poniendo rojo o tal vez lo estaba pensando demasiado. De todos modos, es demasiado preocupante para mí y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Es preocupante de que unos Airpods tan caros estén dando. Digamos que es un pequeño problema realmente y no son tanto los usuarios que se están quejando. Pero hay que tener en cuenta de que estos Airpods no tienen ninguna certificación a prueba de agua. No son IP65, no son IP67, ni 68, mucho menos. ¿Será un problema de condensación? Se preguntan la gente de Night to Find Mac. Y claro que puede ser. La condensación generalmente ocurre cuando un objeto frío está adyacente a un aire más cálido y húmedo. Y eso parece ser lo que sucede en algunos casos para los propietarios de los Airpods Max. A diferencia de la mayoría de los audífonos de la competencia, los Airpods Max están hechos principalmente de metal. Para que se enfríen lo suficiente como para comenzar a recoger agua de aire más caliente dentro de las copas de aire que se humedecerán aún más con el sudor. Bueno, señores, realmente es un caso interesante, un poco preocupante, principalmente si eres usuario, si ya has hecho esta gran inversión, ver que se te llenen de agua adentro. Esperemos que Apple diga algo sobre este caso. Es un caso que científicamente puede pasar. Imagínate el frío más el calor que sale de tus oídos, que genera el mismo cuerpo humano, crean este choque y se humedece en ciertas partes. Y bueno, como dijo uno de los mismos usuarios, ya le estaba dando problemas con la detención de tenerlo en el oído o no. Esto ha sido todo por este video. Díganme si les gustó ir más al punto. De vez en cuando voy a estar lanzando varios videos así porque noto que le gusta y más que lo podemos entregar en un tiempo más rápido. Eso ha sido todo por este video. Marcianotech cierra sección. Marcianotech cierra sección.